¡Suscríbete al canal! 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 Los 16 estudiantes de instituto con talentos definitivos Y entonces los monocops nos ordenaron de investigar los terrenos ¿En serio? ¿En serio? Bueno, voy a sudar Es la primera vez que hago algo post-game So... ¡Oh! ¡Mira esto! Se ve con arcoiris todo ¡Oh! ¿Fue eso? ¿La campana? ¡Kaede! ¡Oh, Dios santo! ¿Ya puede estar con Kaede de nuevo? ¡Kaede! ¡Mira el monitor! ¿Agua? Ahora es cuando nos dice monocuma con arcoiris y todo en plan... ¡Oh, los monocops! Ok ¿Tiene pecho en el pelo monocops? ¡Me acabo de dar cuenta ahora! ¡Hola! ¡Gracias por aguantarlo con nosotros! ¡Os mantuvimos esperando bastardos! ¡Todos! ¡Haced vuestro camino hacia el gimnasio, por favor! ¡La ceremonia de apertura puede finalmente comenzar! ¡Piu! ¡Por fin terminamos nuestros preparativos! ¿Te das de cuenta de que acabas de leer tu frase al revés, no es así? ¡Adiós! ¡Mirguen! ¿Qué diablos está pasando? ¡Pero no lo sé! Pero hay arcoiris, ¿es bien? ¿No? ¿Gimnasio? ¿Ceremonia de apertura? Kaede, ¿qué deberíamos hacer? ¿Qué deberíamos hacer? ¡Vayamos, por supuesto! Todos los demás probablemente están haciendo lo mismo Cierto, pero estoy un poco preocupado por esto Honestamente, fuera más que un poco A pesar de mi precipitación nos dirigimos hacia el gimnasio ¡Me alegro muchísimo volver a ver a Kaede! Me va a dar una alegría volver a ver a todos Y pensar ¡Ay, no hay matanzas! Podemos conocer a todos por fin Como era bien debido ¡Ay, Dios! Esto me trae una alegría muy grande al corazón Cuando llegamos, un sonido recibió nuestros oídos Me recordaba un sonido de ingeniería de un robot gigante de anime Bonita comparación, Suichi Y justo en ese momento ¡No sé si, sales again! ¡Oh, bueno! ¡Oh, me vienen flashbacks! ¡Oh, levantados y brillados, Seins! ¡Ay, Dios! ¡Sumugi, tú no! ¡No, no, 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 no! ¡Qué tal, ¿no? No importas It doesn't matter to you ¡Ay, madre mía! ¿Qué está pasando? ¡Ya! ¡Suéltate! ¡Todos! ¡Detrás de Gonta! ¡Ay, cosa! ¡Dios, qué alegría! ¡Qué demonios son estos monstruos! ¡Ay, mi teco! ¡Guau, qué genial! ¡Kokichi, no te acerques! ¡Somos Cessars! Plataformas de armas de alto movimiento bípedo Tienen un orgullo casero también ¡Cualquier cosa que sean! ¡Será mejor que matenlos y me salven al menos! ¡Corre, Kimiko! ¿Por qué estás preocupado por mí de repente? ¿Alguien no dijo que patearían todos sus traseros? ¡¿Qué demonios?! ¡Nadie me dijo sobre estos! Vale, relajaos No hay necesidad de entrar en pánico Probablemente no estamos en ningún peligro ¡Onta Rantaro! ¿Qué tal? Si quisieran matarnos Lo habrían hecho por ahora A la vez que él habló Rantaro casualmente se aproximó a la máquina monstruosa Así que... ¿Qué queréis de nosotros? Claramente queréis algo Eso es por lo que son las pistolas, ¿cierto? Déjame suponer Vais a forzarnos a hacer algo Y si no queremos Seremos heridos Bueno, tenéis nuestra atención Así que... ¿Qué queréis? Bueno, no eres un tipo sabio Empezaremos nosotros Escuchad Aquí es lo que queremos que vosotros hagáis ¿Y bien? Mi corazón va a cien millas por hora Voy a decirlo Preparados ¡Oh yeah! Es un... Juego de la matanza Wait, what? Really? ¿Qué? ¿Nos vas a forzar a matarnos de nuevo en el post-game incluso? Monodon ¿Cómo te atreves a sobrepasarme? Espera un segundo ¿Qué acabas de decir? Si... Si escuché correctamente No, eso no va a suceder ¿Ya Monokuma? ¿Ah? Mis pequeños y adorables cachorros Voy a cancelar este juego de la matanza Wait, what? ¡Es Sabud! Vaya regresó nuestro oso favorito de nuevo ¿Oíste net? O siempre tiene que tomar la escena de algún modo Ah, este Monokuma ¡Padre! ¡Padre eres tú! ¡Papakuma! ¡Papakuma! ¿Papi? ¿Dónde estás, papi? ¿Papi? ¡Wow! Como siempre De repente Un foco cortó a través Se cortó a través del gimnasio Bueno, lo típico Como la escena de introductoria Soy el dios de este nuevo mundo Por supuesto, soy Monokuma Eso sobre todo, ¿eh? Y el director de la Academia Definitiva ¡Ay, Dios! El único e inigualable Monokuma ¡Encantado de conoceros! Sí, sí, hola de nuevo ¿Otro oso de peluche apareció? Sí Pero eso no es un oso de peluche ordinario Puedo verlo La desesperación y la locura Deslizándose alrededor de esa cosa maldita ¡Wow! Primero de todo No soy un oso de peluche Soy Monokuma ¡Andale! No veo la diferencia Y muestrad algo de respeto Soy el director de la Academia Definitiva Para jóvenes dotados ¿Ah? ¿Director? ¿Qué es? Parece alguna clase de robot autónomo Con una IA como yo ¡Chimpón! ¡Don, don, don! ¡Veje! Los hechizas son diferentes aún así Son un montón de tornillos sin cerebro ¡No tienen cerebro! Son máquinas de matar sin cerebro Que pueden solo ser controladas por nosotros Los monocops ¡Mattaku! Robots autónomos piloteando Almas plataformeras Esto ciertamente se está volviendo en todo una historia Bueno, eso podría ser Pero estoy preocupado sobre este juego de la matanza Que mencionaste ¿Qué es lo que eso exactamente quiere decir? ¡Oh! No necesitáis preocuparos por eso He decidido cancelar el juego de la matanza ¿Tú diciendo eso, Monocuma? ¿Eh? ¿Cancelar? ¿El estrés de... El estrés de... 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 De esta serie finalmente Te hizo despertar, padre ¡No te preocupes, Papacuma! Te ayudaré a relajarte Haciendo un saco de... Un saco de arena de Monodan ¡Eres genial, pobre Monodan, sí! No me gusta la violencia o el gore Así que realmente no me importa Si es cancelado El viejo debe estar mintiendo Él debe tener un glitch Eso está vinculado a suceder Cuando tiene su edad ¿Qué es él? No Vuestro padre nunca ha tenido Ni un solo glitch ¡Ay, Dios santo! ¡Se puso el esteroides! ¡Ay, de nuevo! ¡Clitch en mi vida! ¡Tú eres como un crío cubierto Enfrusteado Que jura que no tocó esa tarta ¡Clásico del viejo! Su orgullo es más alto Que la torre Eiffel ¡Adiós! De cualquier manera He decidido cancelar el juego de la matanza Y nunca he tenido un glitch Soy un profesional ¡Maldita sea! ¡Búf! Así que ¿Qué se supone Que hagamos entonces? No hay manera De que solo nos dejarías ir Después de todo esto ¿Qué es tan divertido? ¡Ay, Dios santo! Es solo Cuando lo dije de nuevo De alguna manera Solo sonó Y ahora me siento incómodo Solo hay una cosa Que quiero que hagáis En este modo No me rompa la cuarta pared De nuevo ¿En este modo? Solo quiero que tengáis Un tiempo divertido Viviendo en la academia That sounds good to me ¿Modo? Ah, no os preocupéis por eso Es una broma interna De cualquier manera Mientras vosotros Os divirtáis Tengáis una vida divertida Chicos en la academia Eso está bien para mí Estáis en esa edad especial Donde no toma mucho Hacer que vuestras hormonas Se aceleren No entiendo ese punto Todos tenemos los ingredientes Para un show Un reality show De citas ¿Veis? Siempre hay un espectáculo Como ese en el aire Cuando se les ha dado Un momento ¿Sabéis? Como un montón De chicos y chicas Viviendo bajo un techo Dando A los eventos El uno al otro Momorokuma ¿Qué estás insinuando, colega? Lo del hotel Es por algo ¿Verdad? La audiencia Solo lo devora Observando Para ver Quién va a terminar Con quién Eso es lo que quiero De vosotros Chicos Quiero que empecéis Vuestro propio Reality show De citas Espera Para de joder ¿Por qué tenemos Que hacer eso? Eso de alguna manera Es una reacción De ser esperada Pero Si Si vosotros Habéis mirado Alrededor de la academia Entonces ya lo sabéis ¿No es así? La academia Está rodeada Por una enorme barrera No podéis escapar Al mundo exterior Y mientras Tengamos a los Exisals No podéis Desafiarnos Así que Lo que dice Así que Haz lo que Así que Haced lo que dice Si no queremos Morir Te tienes que estar Bromeando conmigo ¿Por qué tenemos Que hacer tal cosa? Para de gritar Esto es de alguna Manera más tranquilo Que lo que Originalmente Había planeado Para vosotros Muy cierto Además No voy a decir Que tenéis que Vivir aquí Por siempre Eso quiere decir Que nos dejarás Salir de aquí ¿No estabais Escuchando? Dije que esto Es un reality show De citas Y justo como Aquellas Como aquellos Shows prometen La pareja Que termine Junta Se gradúa ¡Hostia! Pero Tratad de ser Rápido sobre ello ¿Vale? La audiencia Se aburre rápido Estos días Si uno termina Si nadie termina Unido después De 10 días Este show Será portado A salir del aire Y que sucederá Cuando este show Termine Quizá eso es cuando Él nos hará Hacer el juego De la matanza No, no, no Angie Los niños Estos días Siempre preocupándose Sobre el futuro Como si el fracaso Está garantizado Toma oportunidades Jugad Cometed errores Preocuparos Por el fracaso Cuando suceda ¡Eso suena Tan emocionante! Papacuma Está en el pulso De las tendencias De la sociedad ¿What? El viejo Está el gran Capitalista No No tienen ni idea De 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 que no Esto nos hará Parecer un perfil Ay Dios Bueno Dan ¿Qué pasa? Oh por cierto Sé que os dije Que solo necesitáis Pasar un buen tiempo Viviendo juntos aquí Pero las chispas románticas No volarán Si vosotros Hacéis lo que queráis La audiencia No sabrá Quien ver Si todos los 16 De vosotros Solo estáis Haciendo el vago Ey ¿De que demonios Estás hablando? Decirnos De que Nos estás diciendo De que nos enamoremos O algo ¿Qué quieres Que hagamos? Cálmate Estoy a punto De explicarlo Cuando queráis Pasar tiempo Con otro estudiante O en otras palabras Cuando queráis Salir a una cita Por favor Intercambiad Un ticket De cita ¿Qué es eso? Como Como vosotros Vais Como vosotros Vais obteniendo Aquellos tickets Simples Nunca dije Que estos tickets Serán gratis ¿No es así? Queriendo algo Da un valor En otras palabras Tenéis que Sacar el dinero Para ello Vosotros chicos Ya habéis visto Un lugar en el campus Donde podéis Ganar dinero ¿No es así? ¿Ganar dinero? No sé Lo sé Apuesto que Él está hablando Del casino Advertencia De spoiler Ups Monofani Tiene que ser Castigada Por el viejo Hostia En una democracia Todos comparten La culpa Me siento tan mal Esa es toda mi culpa No es culpa De la democracia La democracia duele Ahora entonces No puedo esperar No puedo esperar A ver Qué clase De Inyukos Ardientes Y pesados Obtendremos Hostia Voy a necesitar ¿Voy a necesitar De reality show De citas? Sin siquiera Un momento De responder Nos volvimos En el cast De esta retorcida Historia I like it Me me gusta la idea Un show de citas ¿Ah? Interesante Menuda manera De darle La vuelta Al juego De la matanza I like it I like it Día 1 Con mi mente Aún precipitándose Luché Desesperadamente Para entender Lo que había sucedido Ayer no fue un sueño Es real Es todo horriblemente real No tiene sentido Preocuparse por ello Debería Debería sacarlo De mi mente Solo concentrarme En lo que puedo hacer Me hice a la idea Sobre ello Y me forcé Yo mismo A salir de la cama Vale ¿Cómo debería pasar Mi día hoy? Vale So We begin Comenzamos entonces Este modo de juego En el cual Tendremos que pasar Tiempo Los personajes Conociéndolos más Etcétera Y finalmente Hacer una pequeña cita Y tal vez Ir al hotel Monocume Y Kuma Sutra Lo siento I like it Wow Y aquí hay mucho Definitivo que ver Y pasar el rato Me estoy preguntando Aún así O al menos Me estoy preguntando Si tenemos Todo lo que hemos Ganado por ahora Como este De relación Con los chicos Oh si Totalmente Tengo 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 Lo que me quedaba Con Kaito Vamos a tener Ocaste Y con Gonta Madre mía Con Con Kokichi También Que sad Con Con Koreki Yo solo fui Una vez Kibo También estaba A punto Wow Como ya tenía That's That's Fucking great That's That's good Ok Creo que Wow Con Kaede Tengo muchas ganas Obviamente Con Kaede No este No había Bueno Creo que voy a hacer Una cosa Tengo incluso Mira Deliciosas 999 Monedas Ahí para gastar Voy a conseguir Este regalitos Antes de nada Para los personajes Y creo que Después Teniendo en cuenta El tiempo Que Tenemos Para este episodio Creo que Podría Intentar Ver Que es lo que Sucede Si voy Con Kaito Y Kibo Ya que son Los más Cercanos A A que termine Básicamente Así que Bueno Un segundito No hay mucho Que puedo hacer Ahora mismo Parece que solamente Puedo acercarme A los personajes Ahorita Así que Voy a ir Junto a Kaito Ahora mismo Esto es perfecto Quería hablar contigo ¿Agua? Ah Yes Of course Justo lo que Esperaría De mi compañero Hablemos Hombre a hombre Ok ¿Lo entiendes? No me digas Que no le cuentes Estas cosas A los demás Ok Kaito Don't worry Ay que alegría Volver a verlo Aunque sea así Kaito y yo Tuvimos Una charla Corazón a corazón Entre hombres Suena tan Curioso Just saying I don't know Kaito y yo Nos volvimos Un poco más cercanos Hoy Eh Si Definitivamente Voy a darle un regalo Y ya con eso Debería tener la barra Completa Lo que no pude hacer A ver Mierda Voy a necesitar Este Oh espera Sé que esto le gustaba Sé que esta hueá Le gustaba Así que Voy a darle esto Aún así Voy a tener preparado La hueá Cuando sea necesario Oh eso es bastante interesante Esto es casi El regalo perfecto Para el emisario De las estrellas Estás en el camino Correcto Hey Tienes un minuto Tengo algo De lo que hablar Oh Ah Vale Ok El parece molesto Hice algo Para hacer que se molestara Solo voy a decirlo De que De que te estás deprimiendo Que Cuando mi compañero Se está deprimiendo Realmente me molesta Estoy Deprimiéndome Que Te lo dije tío No dudes en hablar conmigo Si hay algo malo Pero Tu sigues manteniendo Guardándote las cosas de mi No soy lo suficientemente confiable It's not that Suéltalo Si Si lo embotellas todo No puede arreglarse Lo siento No sé de lo que estás hablando No estoy buscando por consejo Tienes algunas agallas Para intentar mentirme Excuse me No No era mi Vale entonces Escucha Ah What What is it Oh B-b-b- Eh Kaito me dio coraje Me elogió sobre mi talento Debería contarle Entonces Él entendería por qué Le dije todo sobre el caso De De lo que me volvió el título Del detective definitivo Le conté todo Para que así Él sabría Cuán destalentoso Realmente soy Hostia ¿Me volto todo eso? Cuanta unión veo aquí wey No veo por nada Ya veo Así que fuiste elegido Después de que resolviste Un caso De Sí Y la parte más importante Solo sucedió que encontré Alguna pista Que estaba desaparecida Acidentalmente resolví El puzzle Fue todo coincidencia Cosas que sucedieron Y arruiné los planes del culpable por venganza No entendía la situación No sabía nada mejor El hombre me odia Chis, tú te preocupas por las cosas más triviales, tío ¿Triviales? ¿Quieres decir por...? Bueno, ser un detective es un trabajo trivial No tienes derecho a... ¿Qué quieres decir por trivial? ¿Qué quieres decir por trivial? Los sentimientos del culpable ¿Por qué estás incluso preocupándote por ellos? ¿Qué? El culpable estaba intentando alejarse por ello usando un truco, ¿cierto? Él asesinó a alguien y él estaba intentando alejarse con ello Él es un mal tipo Si él se hubiera alejado Él sería aplastado por el peso de su culpa Pero tú le atrapaste antes de que eso sucediera Él debería estar agradeciéndotelo No te preocupes Incluso si ese idiota te guarda rencor Guarda rencor contra ti Te apoyaré todo el camino Sé que hiciste lo correcto Y no solo con ese tipo Desde ahora en adelante Si alguien guarda rencor contra ti Patearé su trasero No, 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 no es... No, 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 please Así que solo tienes que seguir el camino en el que crees Oh ¡Ay, de... no sonrojas mucho! ¡Kaito, please, stop! Tú eres mi compañero, así que no te aguantes Y apóyate en mí en cualquier momento que lo necesites ¡Ok! ¡Arigato! Kaito, gracias ¡Gracias! Vale, así que... Él es de un almoyera Pero él me apoya Y no espera nada en regreso Él hace mucho por mí Nunca podría Dar mi espalda en eso Nunca traicionaría su apoyo y confianza Nunca rompería mi vínculo con Kaito ¡Mumutaku! Lo entiendo, Kaito Siempre dependeré de ti ¡Oh! Sí, solo déjamelo a mí La sonrisa de Kaito era tan brillante como la luz de las estrellas No podía evitarlo excepto sonreír Todo va a estar bien Mientras tengamos esto, podemos movernos hacia adelante ¡Oh! A veces siento como que estoy arrastrándole Pero sé que le alcanzaré un día Apuesto a que él se reiría y me diría que tengo mucho nervio para un compañero ¡Oh, yeah! ¡Conseguí lo que nunca esperaba que lo ganaría! ¡Oh, Dios! ¡Sí! Tú has ganado una nueva habilidad Spacewalk ¡Wow! ¡Ey! ¡Thank you so much, Kaito! ¡Wow! ¡That's good! Kaito y yo fuimos por caminos separados y regresé a mi cuarto ¡Lo conseguí! ¡Yes! ¡Oh! ¿Qué? ¡No, no, no! ¿Por qué me das esto? ¡Maldito oso! ¡Uy, Dios! ¡Ahora no me voy a poder mirarlo a la cara! ¡Maldito oso! Sigo teniendo algo de tiempo ¿Qué debería hacer? ¡Oh, that's easy peasy! Vamos a continuar hablando con gente entonces Tenemos todo el tiempo en el mundo Tenemos que ir conociendo gente ¡En eso consiste en este caso! Ir conociendo a todos y cada uno de los compadres ¡That's good enough! Y luego hacer cosas suculentas ¿Quién dijo eso? ¡De ese! ¡Oh! ¡Ki-Boy! ¡Ahora te veo! Y solamente quedabas tú por este... Ok, don't worry Realmente estos son los que más quiero como completar personalmente Porque son mis personajes favoritos Entre... De eso ¡Ahora, aquí voy! Oh, Switchy Si tienes tiempo libre ¿Te gustaría pasarlo conmigo? Mmm... ¡Yes, of course! De hecho Quería tener tu opinión en mi diseño ¡Tu diseño es genial, honestamente! I like it ¿Debería el profesor alterar mi apariencia la próxima vez que él me remodele? ¿De qué? ¡No! Sucede que me gusta mi diseño Pero quiero escuchar lo que los demás piensan de ello también ¡Aww! ¡Yes, of course! ¡Ki-Boy! ¡Don't worry! ¿No pasamos algo de tiempo hablando sobre si Kibo o no debería cambiar su diseño? ¡Absolutamente no! Me encanta el diseño de Kibo En todo La verdad Kibo y yo nos volvimos un poco más cercanos hoy Eh... ¡Yes! Definitivamente Vamos a ver ¿A ti te gustaban como las cosas bastante... Sencillitas? ¿No? Algo como... De hecho creo que a mí me gustaba esto I think Eh... Let's try out Pero a ver si le gustabas o... ¿Eh? ¡Oh, gracias! La respuesta apropiada emocional para recibir un regalo de uno es la alegría ¡Aww! Incluso si el regalo en sí no me interesa... ¡Aww! Sigo entendiendo que debería sentirme alegre No me gustaba eso... ¡Aww! ¡Eso es tan... ¡Nauki! ¡Eso es tan estúpido! Ahora es de noche aún así... ¿Podría hacer alguna wea de noche? Bueno, no pasa nada Sigo teniendo la oportunidad para remediar eso ¡Oh! ¡Oh! ¡Así que cuando es de noche puedo ir este al casino! ¡Oh, that's good! Así que puedo ir a los minijuegos y demás Y este... Sacar lo que es para una cita, I guess Voy a poner de carreras Siempre me gustaron las weas de carreras Esto es Outlaw Run Un juego de conducir Quizá probaré este ¡Ehh! ¡Sin leer las reglas! ¡Nah! ¡Solamente dale caña! ¡Ehm! ¿Amable? ¿Tal vez? ¿O...? ¡Ehh! ¡Vamos a darle a normal! No quiero tampoco este... Vamos a probar... Tengo bastantes monomonedas O... Vamos a probar esto ¡Oh! ¡Oh! ¡Lo puedo cambiar por este! ¡I got it! Cambiarlo por este ¡Es OK! Vale, voy a dar... Esto entonces Vale So... Ahora sí que podré ¿Esen it? Dejar el juego Ya, OK Vale, entonces sí A ver, a ver, a ver ¿Qué tenemos? ¿Qué tenemos? ¿Va a ser como este... Pisa del acelerador abuela o algo? A ver... A ver... ¡Dale caña abuelas! ¿Tengo que matar a gente? ¿O puedo...? ¡Ostia! ¡Ostia! ¡Tengo que matar a gente! ¡That's... ¡That's cool! ¡Esto me hace recordar a mis tiempos de niña en grande pauta! ¡Ey! ¡Not bad! ¡Oh, me da de 10 moneditas! ¡Well! ¡It's something! ¡No gonna lie! ¡Oh! ¿Te divertiste? ¿Puedes cambiar las monedas por premios? ¡Oh! Así que puedo cambiar este... O sea, puedo jugar un minijuego por noche, imagino Y a partir de eso... ¡Ostia! ¿De dónde están las huesas de... Libro del culpable? ¡Dog... ¡Lol! ¡Este! ¡Oh! ¡Set de bolas de tenis! ¡Sé de alguien que le gustaría mucho eso! ¡Oh! ¡Ey! ¡Uuuh! ¡Oh! ¡Una trampa de insectos! ¡Una videoconsola con forma de reloj! ¿Es un tamagotchi eso? ¡46 movimientos del juego de la matanza! ¡What? ¡Oh! ¡Hostia! ¡Bandera de superviviente! ¡Danganwerf! ¡What? ¡Oh! ¡Aquí están los tickets de citas! ¡Llave del amor! ¡Una llave para un cierto lugar lleno con...! ¡Oh! ¡Oh! ¡Llego con avaricia y lastividad! Puedes darlo, pero algo bueno podría suceder si lo guardas. ¡Oh! 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 ¡I see where you're going! ¡Ya! ¡Ya estoy viendo por dónde vas tirando, eh! ¡Ya! ¡Ya lo estoy viendo! ¡Esto debe de ser entonces lo que debo necesitar! ¡Si no me equivoco! ¡Para la llave del hotel! ¡Y de esa manera poder hacer cositas! ¡Wow! ¡Pues anda! ¡No tengo trabajo que hacer! ¡Pero bueno! ¡Eh! ¡Un ticket que es usado en el espectáculo Amor a través del universo! ¡Solo se te está permitido usarlo con alguien con quien has recolectado fragmentos de amistad! ¿Sabes qué? No voy a gastarlo. Tengo que conseguir para esa wea. Tengo que conseguir para la llave. Porque eso es exactamente para lo que estamos, ¿sí, Zenith? ¡Hostia! ¡Hostia! ¡Qué ganas! ¡Qué ganas honestamente de... ¡Wow! ¡Segundo día! ¡Espero que esto tenga días infinitos! ¡Es una cantidad de 100 monedas para el casino! Vale. ¿Cómo debería pasar mi día hoy? Vale, así que saldré de nuevo al mundo, ¿isn't it? Y... Podré pasar algo de tiempo con algunos de mis compadres. Lo que es una pena es que siento que voy a necesitar lo que son más monedas. Porque no me va a dejar recolectar más objetos. Al menos cuando intenté entrar en la academia de nuevo. No podía ir a lo que es la máquina... ¡Yap! Totalmente. ¿Don't you see? Solo está Monokuma ahí y este tipo de cosas. Well, that's sad. Un posad, honestamente. Así que supongo que tendré que conseguir las weas de este... De eso. Pero bueno. That doesn't matter. A ver es que vamos a terminar este episodio. Aunque sea. Porque voy a tener que hacer... Mucho, mucho trabajo. Al menos... Con este... Completando, aunque sea, la amistad con Kibo. Y que es algo que he estado... O sea... ¿Has venido para extender una invitación? ¡Pasamos tiempo juntos, Kibo! Suichi, ¿crees en mis conceptos metafísicos tales como el destino... Como el destino... Es técnicamente lo mismo, güey. Como un producto de la ciencia. Estoy interesado en ver cómo los demás se sienten sobre aquellos temas. Ok. I don't see why not. Y honestamente tengo ganas de ver también a Rantaro y así. Pasé algo de tiempo hablando hacia Kibo. La epítome de la ciencia sobre cosas no científicas. Porque eso tiene toda la lógica. A ver, este... Wow, wow, wow. Creo que había visto este... Con referente a los regalos, maldita sea. Ah, sí, aquí está. Kibo y yo nos volvimos un poco más cercanos hoy. Eh, sí, definitivamente. Y esta vez no la voy a cagar. Esta vez no la voy a cagar. I promise. Esto tiene que... Esto tiene que acabar bien. Esto tiene que acabar bien. Tengo al menos que completar la amistad con los que no pude en su momento. Aunque sea para terminar este episodio. So, vamos a ver. Este... Pa, 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 pa. Veamos, veamos, veamos. Kibo y... Vale, veamos. Eh, 24. Cosa que... I don't have it. 25. Ya se nos ha ido. Eh, 37. No. 45. Va a ser que no tampoco. 56. Pena. Por casi nada. 69. Me da que no tampoco. 77. Joder, Kibo. 81. Eh... Casi el 85 por ahí. Ok, 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 ok. Voy a... Voy a agarrar esto. Así de claro. Ahí está. Esto es bueno y se alinea con mis preferencias. ¡Aleluya! Tú me entiendes. Me siento... Feliz. Me alegro mucho, Kibo. Me alegro. Kibo, ¿está tu espalda bien? De la otra ocasión, ¿verdad? Sí, me siento mejor después de que he descansado. Así que él solo tiene que descansar. Él no tiene que tener reparaciones hechas. Suichi, sobre mis asuntos... Sobre mi plan de negocios de robot. ¡Ay, que habíamos estado hablando de la hostia sobre eso! Me he dado de cuenta de que hay un problema que debe ser dirigido antes de que pueda implementarlo. ¿Y eso es? Se me ha dicho... Se me ha dicho en más de una ocasión que mi backstory es de alguna manera faltante. ¿Qué? ¿Tu backstory? Si mi backstory fuera más interesante, quizá podría... Podría ser más que solo un robot ordinario. ¿Pero qué está diciendo mi pequeño? Ah, no estoy tan seguro sobre eso. Por ejemplo, si mi familia fuera asesinada por un monstruo, dejándome críticamente herido, o si hubiera jurado venganza contra alguien, ¿sabes? Como un héroe trágico. De esta manera, ganaría más exposición hacia los sentimientos de tristeza y venganza. Eso suena bastante genial. ¿En serio? Necesitaría armas, lo cual tendría que conseguir del profesor junto con mi nueva backstory. No estoy tan vinculado al armamento robótico, pero supongo que es inevitable. Si vieras en el final del juego, te encantaría cómo te ves, seguro. ¿Estás seguro? Sé que no te gustan las armas. ¿No es eso algo que realmente querrías evitar? Ah, pero si me quedo de la manera en la que estoy... Ah, no está. He dicho esto antes, pero realmente eres el robot definitivo, Kibo. Ah, tú deberías pensar en ti mismo como... Tú no deberías pensar en ti mismo como meramente ordinario. Ah, that's cute, Suichi. Suichi, tus palabras me hacen extremadamente feliz. Sin embargo, sigo sin completamente comprender lo que quiere decir sentir esa emoción. Y a pesar de que detecto que esto me causa sentirme triste, no puedo comprender eso tampoco. ¿Triste? Dentro de mí, tengo un fuerte deseo de sentirme como todos los demás. Para ser capaz de decir con orgullo que soy amigo tuyo y todos los demás aquí. Kibo. ¿Podría ser eso por lo que él está tan preocupado? Él quiere que todos le acepten. Higna. Kibo, tú no tienes que pensar en una nueva backstory. Solo sigamos pensando sobre el negocio de robot juntos. ¿En serio? ¿Pero tú dijiste que soy realmente el robot definitivo? Sí, eso es cierto. Pero tú sigues teniendo más experiencia de negocios. Creo que te ayudará a aprender nuevas emociones también. Eso es por lo que quiero ayudarte, Kibo, como tu amigo. Su-Suichi. Oh. Muchas gracias, estoy verdaderamente agradecido. Pensar que me sentiría tan agradecido hacia ti. Qué mala calculación se... Oh. Duramente, Kibo. Tú fuiste el que me dijo que solo podría ayud... Solo era el único que podría ayudarte. Pero... Oh. Eso era una decisión lógica de mi parte porque... Es peligroso exponer tu debilidad a un igual. Pero no hacia alguien que está debajo de ti. ¿Cómo me debo sentir? Así que eso es por lo que él siempre estaba hablando hacia mí. Pero nuestra relación es diferente ahora. Siento que tú y yo somos iguales. No. He decidido que somos iguales. A causa de nuestra relación especial. Ah, sí. Esto es probablemente intuición. ¿Intuición? Basado en nuestras interacciones de lejos, creo que he sentido algo dentro de mí. Dentro de ti. Este juicio no es... No ha salido a partir de la lógica, sino más bien de algo como intuición humana. Ah. Esa intuición me está diciendo que puedo realizar una amistad contigo, Suichi. Ah. Una amistad, ¿eh? Sí, supongo que eso es igual, pero... Sino una relación amistad. ¡Saihara-kun! Por favor, cuida de mí, Suichi. Ah. Y tú por mi equivo. ¡Ay! Agitamos manos. Un humano, un robot. Pero eso no es lo que es importante. Hay una verdadera conexión aquí. Un verdadero vínculo entre yo y Kibo. ¡Oh! ¡That's so cute! ¡Por fin! ¡Sí! Has aprendido una nueva habilidad. Amor digital. ¿What the fuck? ¿What? He pensado que tiene lógica, ¿vale? ¡I don't know! Pasamos el resto del día discutiendo posibilidades de negocios de robot. Como siempre. ¿Qué? 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 Bueno, bueno, ¿qué? ¿Qué me estás haciendo hacer? Esto no es típico de mí. Solo voy avisando, ¿eh? Yo solo estoy avisando. I don't get anything. I don't understand shit. What the fuck? Sigo teniendo algo de tiempo. ¿Qué debería hacer? ¡Oh, my goodness! Madre mía, vale. Entonces supongo que ahora tendremos que ir con otra personita. Pasar algo de tiempo juntos. Pero creo que eso ha sido suficiente para el primer episodio del post-game de Dangarompa V3 por hoy. Honestamente. Wow, tengo muchísimas ganas de seguir en adelante con esto. Lo más seguro es que haga una pequeña grabación de... Ok, ahora la siguiente persona con la que voy a relacionarme e intentar llevar las cosas bien, etc. Para conseguir un punto más de amistad, claramente. Y luego, a partir de ahí, claro está, pues este... I don't know. Simple y sencillamente trataré de conseguir más weas. Quiero... Quiero conseguir todo lo posible, todo lo que esté en mi mano. Para... Para este... Ya sabéis. La wea como... Voy a conseguir... Voy a intentar conseguir la llave. Porque la llave esa del amor, a huevo, tiene que ser lo de... Lo de este... El Hotel Kumasutra. O al menos algo me lo dice, que tengo que conseguirla para poder desbloquear los eventos allí. Así que voy a tener que jugar a minijuegos como una puta desgraciada. But I don't care. Y mientras tanto podemos ir conociendo a los personajes, ir interactuando, que creo que eso estaría genial. So... We are gonna do that. Realmente vamos a hacerlo. Así que... Qué decir. Espero que hayáis disfrutado bastante honestamente con este episodio. Ya sabéis que... Like, comentarios, cualquier cosa es siempre de gran agradecimiento para mí. Tenerlo por siempre en cuenta. Y nos vemos pues en el próximo episodio de Dangarompa V3 Killing Harmony en el postgame para todos vosotros, donde va a haber felicidad y rainbows. Mirad, por eso hay uno ahí en plan... Os quiero muchas cositas guapas. Bye. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.